...a la Autoridad Nacional de Televisión que hace posible la realización de este cuadrangular y que nos da la oportunidad de llegar a todos los rincones, a todos los hogares del Oriente Colombiano. ...de años con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión. Vamos a saludar a Carlos Humberto, a nuestros compañeros de la parte baja. Con el equipo Alianza estará Mónica Ardández, me dijeron a mí, en la escuela primero las damas. Mónica, bienvenida a esto. ...con objetivos diferentes. Uno, Alianza Petroleras que actúa en el campeonato de la Liga Águila que va en búsqueda... ...que viene quedando sobre el jugador Carrascal, cuidado que se mete al área, juega atrás, el remate. Por encima, buena llegada del equipo alianzista. Ataca real, va por la izquierda, Carvajal para tirar el centro. Va recibiendo el muchacho, Julián Ayala, el remate. Origa la mano, el hombre de alianza para quedarse con la pelota, viene el centro, bien sale el arquero. Johan Wález, la guerra Álvarez, la pierde Álvarez, le va ganando Barahora, cuidado Barahora, el remate. Arriba, bien colocado el arquero, que comenta cada pelota, cruzada hacia la izquierda. Robert Carvajal, que es el que se matricula por ese sector para tirar el servicio, a ver quién aparece. Marca primero el jugador Valencia, pelota la fa a Diego. Le dicen también el cacique, perfil de pierda derecha, viene, viene de aire, sale el arquero. ¡Uy! ¡Uy! La pelota desde la línea, la acaba de salvar el jugador Castillo. Y le salió, le salió de 2 con 50. ¡Ojo! Ataca Barahora, sí, sí, para Figo, le puede venir el primero, pero perfilado sobre la izquierda. El centro, Madruga anticipa cortas. Pelota en profundidad para Sebastián. Sebastián puede golear, Sebastián alista su misil, el remate, cruzado, alberco. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está el primero, grítenlo! ¡Gol! ¡Gol! Todo este equipo Alianza Petrolera empieza a entenderse en sus jugadores, especialmente en la posición. Figoley por derecha, perfil de pierna zurda para tirar el centro, a ver quién llega. Vuelve a buscar en la media luna, el remate abajo. ¡Gol! Figoley que llega. La segunda parte, se escucha el pito de Edinson Arisa, el pífano. Si levanta la mano el árbitro, viene el cruce. A ver quién llega, Fabián de cabeza por encima. Profundidad de presencia, y yo creo que lo está logrando al menos en los primeros minutos del partido. Se viene Brian, en el área Brian, buen enganche hacia atrás, quien remata al marco. ¡Se metió Gritinlo! ¡Gol! Y se empata el partido apenas al minuto seis de la segunda parte. Alianza tiene uno, Real tiene uno, Carlos Humberto. Sí, señor, estábamos precisamente acotando que la intención del banco técnico del equipo blanco, el Real Santander, con la presencia de Ríos, era darle un poco más de presencia. Y creo que le han dado un poco más de libertad al muchacho Brian Lucumí, que es el que arma toda la jugada. Está la jugada anterior, mira, aquí se resbala el defensa. Y le queda Castro, y Castro bien se perfila, pero mire. La santa, y se arrima a Figoli, le va a pegar, pierna derecha, pelota a la final. Sí, un remate ahí como quien. Lo va mandando, sobre el contrario es Rafa Carrascal, sirven para Arley, que acaba de ingresar, va rematando. ¡Qué buen remate! Se va por encima la pelota. Va atacando otra vez la gente del Real, Ávila, que va rematando. ¡De mierda zurda! Pero la pelota, la pelota la va bajando. Vanguero, para tirar el centro, sobre la izquierda. Se viene acomodando. El rechazo, sin embargo la pelota va a quedar sueltecita para Arley Rodríguez. Alcanza central, cabezazo al barco. ¡Otra vez Herrera! ¡Se metió Gritinlo! ¡Todo de Herrera! Toda la jugada de Rodríguez por la derecha. Y Herrera solamente tiene que facturar para el 2 a 1. Arriba Alianza, al minuto 30 de la... ...la ubicación del delantero Sebastián Herrera, que se convierte así en el primer gol. Willy. Señor. Ahora, diera la impresión que el impacto, el primer impacto de Arley Rodríguez fue... ...manda mucho más arriba, ataca Arley, Arley, perfil de pierna derecha, remate arriba. ¡Mira el arquero de mano derecha! ¡Pelota! Ojo que se va llevando el balón Camilo. Camilo, el cruce, el remate. ¡Espectacular! El árbitro señala la mitad de la cancha. Bueno, creo que hicimos un buen partido. Por el momento, en el segundo tiempo tomamos bien el balón. Quisimos proponer buen fútbol. Bueno, ya el resultado ya es algo independiente. Tenemos que corregir los errores que... ...en los que nos convirtieron goles. Y bueno, eso es de trabajar y empezar con pie derecho el torneo. Sí, esa es la idea. Sumar... Sumar... ...las victorias que más podamos. Camilo y yo vinimos a aportar. Sabemos que hay un buen plantel, que el equipo juega bien. Ahora lo importante es sumar y poder mantenernos en el grupo de los ocho. Bueno, me parece que es algo que ya se tenía que hacer. Es importante integrar a la gente y más que todo, por un medio tan importante como es el Canal TRO. Nos ha ayudado bastante y nos ha dado a conocer mucho. A ver, un balance positivo porque nos movemos, nos permite mirar en qué condición estamos. Pero negativo porque perdemos. Yo creo que estos partidos son para mirar, para corregir. Y esto nos va a servir para tomar un punto de partida, para corregir durante el semestre. Un nivel alto. Hay equipos que querían jugar, que querían proponer. Afortunadamente nos tocó perder a nosotros. Pero bueno, así es. Tocaba recomponer y corregir. Tomar un base de esto para corregir para el semestre. No, sí. Lo que se quiere es eso. Ir poco a poco moldeando el grupo que va a iniciar el partido contra Llaneros. Es lo que se quiere. Darle fútbol y ir afianzando a los jugadores que va a tener en cuenta el profe. No, pues nos sirve para medirnos, para medirnos, para saber cómo estamos de fútbol. Qué nos hace falta, qué podemos corregir. Y esos partidos sirven para esto. Para demostrarte, para ver si tienen las pautas, pues para poder empezar un buen torneo. Vamos, Alianza. Vamos, es un equipo que tiene bien el balón. Nosotros también intentamos en la misma tratar de tenerla. Pero ellos supieron aprovechar los espacios que nosotros nos dimos y por ahí nos cobraron. Bueno, importante por el funcionamiento del equipo. Siempre estos primeros partidos, para nosotros el primer partido de pretemporada son partidos difíciles, complicados. El jugador tiene que tratar de llegar lo más rápidamente a su ritmo. Entonces no es fácil. Vienen de un trabajo fuerte durante dos, tres semanas. Pero el equipo va mostrando el funcionamiento que nosotros queremos. Los jugadores se van conociendo mucho más. Los nuevos, las incorporaciones van mostrando que quieren hacer las cosas. Y para nosotros eso es más importante que el marcador. Al frente tuvimos un buen rival que se paró bien. Muy importante porque son los partidos de pretemporada. Necesitamos encontrar nuestra mejor forma. Encontrar rivales tan importantes como el Real. Vamos a ver con el Bucaramanga, con el Cúcuta. Mañana tendremos que jugar otro compromiso. Y la idea es estar haciendo muy seguido partidos porque ya se nos viene encima la liga. El trabajo de nosotros ha sido importante. Todo el equipo hoy se vio muy compacto. De pronto tuvimos unos errores y esos errores nos llevaron al gol de ellos. Pero creo que la efectividad de Sebas y nuestro trabajo defensivo ha sido importante para la victoria de hoy. Bien, han sido tres semanas exigentes trabajando a doble turno. Y hoy es el primer partido de pretemporada. Creo que el equipo lo hizo bien. Debemos seguir mejorando y mantener un nivel de juego más parejo durante los 90 minutos. Bien, son muy buenas personas. Nos hemos ido acoplando al juego de ellos y ellos a nosotros para formar una alianza petrolera muy compacta, muy técnico que salga a proponer en todos los estadios. Muy positivo, muy positivo. Creo que venimos de una pretemporada fuerte en Barranca Bermeja. Nos hemos venido preparando muy bien, a conciencia, físicamente excelente. Entonces hoy era el comienzo de esta temporada y creo que logramos el objetivo. Que era primero que todo hacerle caso a la ideología del equipo, que es jugar bien a la pelota. No de mucho porque hemos hablado con el grupo que es el comienzo del torneo. Así sea un torneo amistoso, es un cuadrangular amistoso. Desde acá es la base para el torneo que nos viene. Sí, pienso que primero que todo es un buen rival. Un rival al que fue difícil ganarle. Pero gracias a Dios empezamos por la senda de la victoria y queremos seguir así antes de que empiece el torneo. No, sí, primero que todo nos sirve de mucho porque nos prepara y cada uno queremos dar lo mejor en cara al campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!